Yo vine creciendo y me forjé, cual es mi generación. Hola, mi nombre es Ennis Fernández Manzanez, tengo 40 años de edad, soy de la provincia de Santiago de Cuba. Me gradué en el año 2004 de técnico medio en terapia ocupacional y en el año 2008 de licenciada en rehabilitación social y ocupacional. En la Facultad de Tecnología Nº 2, tengo 18 años de experiencia laboral, los cuales lo he ejercido en el Policlínico Dr. Mario Muñoz Monroy, Sala de Rehabilitación, el CANEI. En el año 2010, realicé un diplomado en rehabilitación física. En mi trayectoria, he tenido la oportunidad de superarme realizando varios cursos como deshabituación tabáquica, Desarrollo psicomotor del niño, atención al adulto mayor, atención al discapacitado y otros. Tuve una participación activa en la lucha contra la COVID, en el cual fui estimulada con la medalla de El mérito del humanismo y la solidaridad. También fui miembro del equipo que participó en el ensayo clínico del Proyecto GDALA. Esta es la primera vez que cumplo misión internacionalista. Llegué al hermano pueblo de Venezuela el día 7 de junio del año 2023. Desde entonces, pertenezco a la brigada de la SIC Ignacio Bravo, municipio Petit, La Sierra. Desempeñándome como rehabilitadora en el SRI José Leonardo Chirino. Aquí también soy activista de atención al colaborador. En el poco tiempo que llevo acá, he dado lo mejor de mí como persona y como profesional. Mi expectativa es ser cada día mejor y poner en alto el nombre de nuestro país y la imagen de nuestro ejército de batas blancas.